... ... Gerard, ¿cómo estás con todos los rumores? Dicen que le has presentado a tus padres estas navidades, es cierto que le has presentado a tus padres Se van a venir a Barcelona Es cierto que Guardiola ha hablado contigo, que está un poco preocupado porque esto puede afectar a tu rendimiento físico Se la ha pasado muy bien en París Oye, es verdad que habéis estado en Roma el viernes ¿Sigue siendo todo un guacarrumor solo? Gerard, ¿no nos quieres decir nada? Oye, ¿aceptas las disculpas de Javier Sardá? Gerard Gerard, ¿aceptas las disculpas de Javier Sardá? ¿Las has oído? Gracias Gerard, ¿cómo estás con todos los rumores? Dicen que le has presentado a tus padres estas navidades, es cierto que le has presentado a tus padres Se van a venir a Barcelona Es cierto que Guardiola ha hablado contigo, que está un poco preocupado porque esto puede afectar a tu rendimiento físico Se la ha pasado muy bien en París Oye, es verdad que habéis estado en Roma el viernes ¿Sigue siendo todo un guacarrumor solo? ¿Gerard, no nos quieres decir nada? Oye, ¿aceptas las disculpas de Javier Sardá? Oye, ¿aceptas las disculpas de Javier Sardá? Gerard, ¿aceptas las disculpas de Javier Sardá? ¿Las has oído? ¡Gracias! ¡Gracias!